Con el Ministro de Salud Pública habíamos acordado hace unos días hacer una primera reunión con los intendentes electos y algunos en ejercicio de todos los departamentos con costa, es decir, desde Colonia a Rocha, nos parece muy importante porque estamos haciendo referencia a una extensión de costa que supera los 550 kilómetros desde Colonia hasta Rocha, pasando por San José, Canelones, Montevideo y por supuesto también Maldonado. Nos parece muy importante estas reuniones con referentes que tienen liderazgos departamentales y nacionales, después seguiremos con otros intendentes del resto del país simplemente para aunar criterios de lo local a lo nacional en la lucha contra la pandemia y los distintos desafíos que tenemos por delante, teniendo preocupaciones, por ejemplo, en el momento inmediato, la del próximo fin de semana, pero también mirando lo que puede ser la temporada estival y el movimiento de miles de personas que se va a dar en estos departamentos de la franja costera. El Ministerio del Interior está llevando también adelante esfuerzos y estamos previendo órdenes operativas, preventivas, básicamente tendientes a evitar y a pedir que se eviten las fiestas clandestinas que nos perjudican a todos los uruguayos. Porque acá no se trata de estigmatizar a nadie, hay fiestas de jóvenes pero también hay fiestas de los que no son tan jóvenes y eso creo que debe protocolizarse en esa línea está trabajando el Ministerio de Salud Pública, seguramente en los próximos días va a haber respuestas en ese sentido. Pero mientras tanto vamos trabajando en la corta, en la media y en la larga instancia que se nos avecinan. En lo corto, este fin de semana donde estamos pidiendo por favor ayuda a toda la población para ayudarnos entre todos los uruguayos porque como dijo Daniel, la situación no es la misma ahora que en el mes de septiembre y por lo tanto el Ministerio del Interior va a llevar distintos procedimientos de prevención, de encontrar aquellas fiestas clandestinas que se están llevando adelante, de procurar evitar que las mismas no se concreten y en caso de que se lo hagan, bueno, tener una presencia. Estamos trabajando también con la fiscalía, con las fiscalías en todos los departamentos, tenemos que agradecer a la fiscalía nacional en este sentido, al fiscal de corte porque está proveyendo la colaboración de los fiscales en cada departamento para poner en conocimiento de esta situación de manera tal que el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, los gobiernos departamentales, conjuntamente con instrumentos del aparato judicial y de fiscalía podamos tener acciones tendientes a precaver aglomeraciones, evitarlas y llevar adelante el mantenimiento de una situación que además, por favor, todos tenemos que entender, estamos haciendo referencia a una situación que desde el 13 de marzo es una situación de emergencia sanitaria. Lo que se puede hacer es un llamado a un nuevo pacto social, de alguna manera, tendríamos que llamarlo así, un pacto donde estemos comprometidos para ver cómo manejamos este cambio de la civilización, porque esto implica un cambio de la civilización, quizás aquí no nos hemos dado cuenta, pero hay limitaciones en la movilidad, limitaciones, cuarentenas, en algunos países hay cuarentenas obligatorias, en muchos países hay toques de queda, los toques de queda han generado respuestas de la sociedad que en algunos casos son más organizadas y acatan y en otros son de alguna manera más latinas y generan reacciones que no se desean, por lo tanto lo que queremos no es llegar a ningún tipo de ese tipo de medidas que quién sabe si en Uruguay son aplicables y quién sabe si son efectivas, sino generar un pacto con la sociedad que estamos para cuidarnos, que estamos para mantener un estatus, que estamos sacrificando puestos de trabajo para que no venga tanto extranjero en el verano a los efectos de mantener un estatus sanitario, porque si se cae el estatus sanitario, luego esto es como un dominó, se va cayendo otras zonas. De pronto se cae la hotelería, pero después se cae la gastronomía, después se cae la construcción, después se cae la educación, esto es un efecto dominó, nadie quiere eso, estoy seguro que la población no quiere eso.